Descargo cuando salgo, de hablarte yo me encargo Habla de lo mío siempre y sin embargo no haces algo N.U. Candestino para el que la toca, desde mi casa la tuya Nunca acepto la derrota, chacho Hasta bien borracho, te como las tapas, te quito las pacas Mujeres, carros, granjas y vacas, burritos si los tienes chicos Como el sabanero, los que atracan, me los piden prestado Ahora soy granjero, no entiendes, en esto se fastidia el que no aprende Por eso me ven aquí locurándole a los verdes En la escuela me paso estudiando y pasando clases con A Solo A, porque soy un monstruo de verdad Creo que soy un nerdo, pero pa' qué vivir como un cerdo Ahí está la mano alto si conmigo estás de acuerdo Los labios no me muerdo porque soy un expresante No un cantante, un MC elegante El pop es traba Desde los tiempos de antes el macho siempre ha sido fiel Dale esa libreta, lápiz, al L y al papel Vamos a rimar para aquel que quiere que le demos fuerte Doble H es el sonido que produzco hasta la muerte Desde los tiempos de antes el macho siempre ha sido fiel Dale esa libreta, lápiz, al L y al papel Vamos a rimar para aquel que quiere que le demos fuerte Doble H es el sonido que produzco hasta la muerte Ya igual que a la monte escupo fuego cuando rimo Están listos, primo, y si no, yo los animo No esperen que le digan que yo soy un asesino Esta es mi brega como la del verbo y si lo ve andino Saludo a los del camino y todos los que respeto Por siempre ser genuino y nunca como el resto Los míos ser honestos por si no te has dado de cuenta Me encargo de que mi familia siempre esté contenta La música es intensa porque la sientes adentro Y más cuando escuchas algo de uno de los nuestros Boricua, levántate y date a conocer Recuerda que la vida es corta ¿Y qué tú vas a hacer? Búscate él, búscate ella Mira el cielo y las estrellas Alguien tuvo que sacar el tiempo pa' crear cosas tan bellas Ahora te toca vivir, decidir y debatir Contribuirle al mundo entero para poder coexistir Desde los tiempos de antes el macho siempre ha sido fiel Dale esa libreta, lápiz, al L y al papel Vamos a rimar para aquel que quiere que le demos fuerte Doble H es el sonido que produzco hasta la muerte Desde los tiempos de antes el macho siempre ha sido fiel Dale esa libreta, lápiz, al L y al papel Vamos a rimar para aquel que quiere que le demos fuerte Doble H es el sonido que produzco hasta la muerte D, J, N, 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 N ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!